Música Y cuplaca para carros, para inmovilidad, creo que debe quedarse como está. Y cuplaca como está. Como está, pero yo le agregaría lo siguiente, le quitamos el pico y placa a las motos eléctricas, a los carros eléctricos. Creo que lo acaba de hacer la... creo que lo acaban de hacer. Como está, pico y placa como está. Lo mejor, uff. Lo mejor, 2.500 obras, obras que se están haciendo, obras que hoy están cambiando vidas, de muchísima gente, 40 billones de pesos invertidos que yo voy a terminar. Bueno, limpiaron los postes, continuaron con la política de viciusuarios, ciclistas. Bogotá ha avanzado en la disminución de la tasa de homicidio, ahí también se dieron pasos importantes. Lo mejor de la alcaldía de Peñalos es la reducción de embarazo adolescente. La reducción de la tasa de embarazo adolescente indeseada, es un logro social extraordinario. Es difícil de escoger, porque hay tantas cosas. Las mentiras, el cinismo, la manipulación de cifras. Y habernos detenido durante cuatro años el proyecto que tiene estudios en movilidad en metros subterráneos. La comunicación, la cercanía con los ciudadanos, la conexión con los bogotanos. El talante, su arrogancia, un poco para imponer los temas. Pero yo diría que lo peor es que nos siguió condenando al atracadero y al humilladero de Transmilenio, en vez de hacer una red de metros. ¡Ay, resistencia! Pienso en mujeres como mi mamá, como mi abuela, como mi esposa, mujeres berracas, fuertes, valientes. Mi padre. Fortaleza, mi madre. Samuel Moreno. El uribismo. El polo democrático. La política tradicional, los partidos tradicionales, son un desastre. El gran sueño anhelado de los colombianos. Pienso en el desafío que tenemos los colombianos y los bogotanos de reconciliarnos. Lo que está haciendo Jorge Lara con el hijo de Escobar. Lo que queremos la mayoría de los colombianos. Pensaría que en guerra. El uribismo. Álvaro Uribe. No sé por qué se me viene a la cabeza Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. En que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. Una lucha importante, necesaria. Una de las mejores causas que está transformando la vida del mundo. Florence Thomas. Un reggaetonero que admiro particularmente por lo que ha hecho con la música colombiana. Y este género es J Balvin. ¿Y alguna canción de J Balvin? J Balvin. No, no, no. No me puedo encantar que yo eso no sé. Pues pucha, yo soy más malo para el reggaeton. Bueno, el reggaeton de la corrupción fue mi estrellato en el reggaeton. Es el reggaeton, ton, ton, ton. De la corrupción, sion, sion, sion. Ten una tajada para tu banca. El reggaeton yo lo escuché en Barranquilla, por allá en el año 1986. Ya había reggaeton. Y había uno que dice, levanten la mano los que ven, tenelo vela. ¡Suscríbete al canal!